Para proteger las especies vegetales del Parque María Cristina, el Ayuntamiento de Algeciras está realizando un control de plagas biológico. Consiste en un tratamiento completamente natural en el que se utilizan insectos beneficiosos que se comen otros insectos que atacan y daña la vegetación en entornos urbanos. Se evita así el uso de productos químicos, muchos ya prohibidos, por lo que ésta se ha convertido en una herramienta fundamental para biólogos como Chelo Martín. Ella es la encargada de los trabajos que se realizan por parte de la Delegación de Parques del Ayuntamiento de Algeciras. Además, explican que para realizar estos tratamientos biológicos no es necesario tomar ninguna precaución, ya que no afectan ni a ciudadanos ni a mascotas. Es una apuesta por la sostenibilidad y por una dirección de trabajo enfocada a las soluciones basadas en la naturaleza, que es muy importante a la hora de gestionar las áreas verdes de cualquier índole. En este caso estamos en áreas verdes públicas. De hecho, el control biológico es algo que se puede hacer sin ningún tipo de riesgo, puesto que de hecho hay algunos escolares incluso que están realizando sus excursiones hoy en este maravilloso entorno y no interfiere para nada en esa actividad ni en el resto de disfrute que puede hacer la ciudadanía de Algeciras o cualquier otra persona que venga de fuera a visitar el parque, no interfiere para nada en ese disfrute. Sí queremos dar a conocer a la ciudadanía una forma de trabajar en el parque que no es agresiva, que es sostenible y que procuramos que el parque pues sea sostenible en todos sus aspectos, incluso hasta en el de cómo combatir las plagas que pueden hacer una interferencia a la vida de las plantas. Se trata del segundo año consecutivo que el Ayuntamiento realiza este tipo de control biológico en el Parque María Cristina, que no obstante llevan ya desarrollando siete años en otras calles y puntos de la ciudad.